Bueno, Connor, me la pasé muy bien. Me dio gusto conocerte. Adiós. Soy yo. Es lindo y todo salió muy bien. Y tal vez, precisamente en este momento, me está dejando un mensaje. Hola. ¿Cómo estás? Solo quería decirte que he pensado en ti. Ay, eres muy tierno, Connor. Gracias. Me preguntaba si querías ir a cenar conmigo. ¿Entonces no te ha llamado? Tal vez esté de viaje. Son bienes raíces. En Baltimore. Su negocio es quedarse a vender. Bueno. Espera, déjame contarte. Después de que salí con Ben la primera vez, no me llamó en 11 días. ¡11 días! Y ahora es el mejor esposo del mundo. Y eso pasa todo el tiempo. ¿En serio? Claro. Oye, ya basta. Dice que después del trabajo va al CD. Podría ir a verlo, ¿no? No lo hagas. Te llamará. Ordenó más bebidas cuando llegó a la mesera. Recordó exactamente lo que pedí. Me abrazó. Ajá. Dijo que era un placer conocerme. Espera. ¿Eso fue al final de la cita o al principio? Al final. ¿Qué? ¿Importa? Pues sí. Es un placer al principio de la cita. Es normal. Fue un placer al final de la cita. Tal vez es una despedida. Creo que fue al principio. De acuerdo. Está bien. Te llamará. O tal vez fue al final. Después de mi primera cita con él, yo lo llamé a él. Ya no hay reglas. ¿Por qué tienes que esperar a que él lo haga primero? Suena. Tiene que sonar. Hola, llamaste a Conor Barney. Sí, un mensaje de vos. Un mensaje de vos. Me comunicaré lo antes posible. Gracias. Hola, Conor. Soy Gigi. No he sabido nada de ti y pienso que en estos días una mujer no debe esperar a que un chico la llame. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Ya que somos iguales, más que iguales, cada vez hay más mujeres que hombres estudiando derecho y... Eh, no sé si viste esa película, pero prácticamente también tenemos pene. Así que... Llámame. Ah, soy Gigi. Llámame. Descuida. Estoy segura que lo hará. Oye, pareces una buena chica, así que seré franco contigo. Conor no te llamará. ¿En serio? ¿Y cómo lo sabes? ¿Por qué lo sé? Soy hombre y punto. Le dio gusto conocerme. No. No me interesa si dijo que era su favorita después de su mami y... Johnny Cunningham. Ya pasó una semana. ¿Sí, Gigi? Y no lo hizo. Tal vez llamó y no escuché el mensaje. O tal vez perdió mi teléfono. O salió de la ciudad. O lo atropelló un camión. O su abuela murió. O tal vez no te llamó porque no tiene ningún interés en ti. ¿Sí? ¿Sí? Pero mi amiga Terry salió con alguien que nunca la llamó. Luego lo olvidó. Pasó más de un año. Se encontraron de nuevo y terminaron juntos. Tu amiga Terry es una tonta y es la excepción. Por cierto, una rara excepción. Ok. Sí. Pero, ¿y si soy la excepción? No lo iré. Es... En absoluto. Tú eres la regla. Y la regla es... Si un chico no te llama, es porque no quiere. ¿En serio? Sí. Siempre. Sí, siempre. Oye, sé lo que es rechazar a una mujer, ¿ok? Lo hice hace rato, lo hago a menudo. Créeme, si te digo que un chico te trata como si fueras basura, es que no le importas para nada. Sin excepciones. Créeme, si te digo que un chico te trata como si fueras basura,